Hola niños y niñas, es un placer estar una nueva vez más en esta sesión de aprendizaje. Recordándoles, mi nombre es Carlos Javier Pineda, docente del municipio de Taulavé, departamento de Comayagua. Me siento orgulloso poder compartir con ustedes una temática muy importante sobre la clase de ciencias naturales en el cuarto grado. Recordemos que si salimos de casa debemos de usar todas las medidas de bioseguridad necesarias para poder enfrentar lo que es la pandemia del COVID-19. Así que comencemos niños y niñas. Estamos viendo el tema los ciclos de la naturaleza. Ustedes pueden ver en la pantalla muy importante esos ciclos. Yo sé que en la clase anterior ya empezamos a conocer cuáles eran esos ciclos y poco a poco iremos aprendiendo de una mejor manera para que ustedes lo capten y lo puedan memorizar y puedan ponerlo en práctica. Recordemos que de que la tierra se conoce como planeta siempre ha existido una serie de elementos que sostiene la vida de los seres vivos. Son nutrientes inorgánicos tales como el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el hidrógeno y el nitrógeno, entre otros. Así como los animales y los demás seres vivos aprovechan y se benefician alimentándose de la materia orgánica, del mismo modo éstas satisfacen las suyas extrayendo los nutrientes inorgánicos, del sustrato o medio ambiente. Ciertamente que estos ciclos no se desarrollan siempre con velocidad uniforme. nuevos saberes, los ciclos de la naturaleza. ¿Qué son los ciclos naturales? ¿Se recuerdan ustedes niños? Ah, son procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas, desde el medio ambiente hacia los organismos y luego a la inversa. Estos elementos pueden ser el agua, el carbón, oxígeno, nitrógeno y otros elementos que recorren estos ciclos, conectados con los componentes vivos y no vivos de la tierra. La tierra completa es un ecosistema gigante formado por los seres vivos y los inertes. En clase pasada vimos cuáles eran esos seres no vivos y vivos o inertes. Ustedes pueden observar en la imagen abajo de la diapositiva que tenemos un ecosistema. Algunos elementos o compuestos que pertenecen a los factores abióticos, como el agua, el carbón, el oxígeno y el nitrógeno, son indispensables para que los seres vivos puedan vivir. Anteriormente vimos una relación de equilibrio entre los ecosistemas. Hoy vamos a aprender de esos ciclos y que todos necesitamos de ellos para poder sobrevivir, todos necesitamos del agua, del oxígeno, el carbono, para poder vivir en nuestro planeta tierra. Estos materiales se encuentran de forma natural en los ecosistemas y constantemente se renuevan dando lugar a los ciclos naturales de los ecosistemas. Los principales ciclos naturales son el ciclo de carbono, oxígeno, el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno y hay muchos o a veces los nombramos con otros nombres. En conclusión vamos a terminar viendo lo que era el ciclo del agua. Como número uno tenemos el calentamiento solar. Los rayos del sol atraviesan la atmósfera y llegan a la superficie terrestre, por eso el agua de los ríos, mares y pantanos se calienta. Y pasa al número dos que sería la evaporación. El mar, los ríos y los lagos se calientan porque el agua se evapora y el hielo del glaciar se derrite hasta pasar a estado líquido y finalmente se evapora siendo un estado gaseoso. Número tres sería la condensación. El agua evaporada sube hasta la atmósfera y forma nubes. Las nubes son pequeñas gotas de agua suspendidas en la atmósfera al cambiar los factores atmosféricos, estas gotas de agua se transforman en lluvia, nieve o granizo. Así niños y niños, pasamos de ahí a la cuarta fase que sería la precipitación. Las gotas de agua que forman las nubes caen de nuevo sobre la superficie terrestre en forma de lluvia. Y así se va conformando lo que es el ciclo del agua. Niños y niñas, hemos llegado a la asignación de tareza. Vamos a observar la imagen que tenemos en la diapositiva y de ahí vamos a contestar las siguientes preguntas. Número A o número 1, ¿Quién tendemos por ciclo natural? Que lo comenzamos viendo con esta clase. Número B, ¿Qué ciclos naturales existen? Que también los enumeramos en la clase. Número C, ¿Qué sucede cuando los rayos del sol caen directamente en los cuerpos de agua? Y vimos cuatro pasos muy importantes del ciclo del agua. Número D, ¿Cómo se forman los cuerpos de agua en la superficie terrestre? Prácticamente ustedes van a describir el ciclo, cómo funciona. Así que niños y niñas, pueden ver el video para que ustedes vayan haciendo la recordatoria o pedir la ayuda de papá o mamá. Gracias niños y niñas por la atención recibida. Recuerden que no deben de salir de casa si no es muy necesario. No visiten a nadie y tampoco reciban visitas en su casa. Ya habrá el tiempo para convivir con los seres queridos. Usemos todas las medidas de bioseguridad necesarias. Hasta la próxima.